Que aproximadamente dos horas duró la sesión plenaria de este día en la que el tema de la elección de magistrados de la sala de lo constitucional y civil estuvo fuera de la agenda. Hasta la fecha van 60 días sin magistrados y más de 120 demandas sin ser resueltas. Además el señor presidente de la asamblea legislativa Lourdes dijo hoy que ha mandado el presidente de la república dos nuevos vetos. El primero tiene que ver con una reforma al código civil que impedía que extranjeros fueran propietarios de islas salvadoreñas excepto con una aprobación previa de la asamblea legislativa. El otro decreto que fue vetado tiene que ver con cambios en la directiva del fondo solidario para la salud mejor conocido como FOSALUD. Escuchamos al señor presidente de la asamblea explicar un poco más. Hoy entran dos, las reformas al código civil y las reformas a la ley orgánica de FOSALUD. Y esto era proteger el territorio insular y lo ha vetado y lo ha vetado por inconstitucionalidad absurdo. Que los trabajadores puedan estar representados en el consejo directivo de FOSALUD, el presidente Lobeta, asómbrense, asómbrense por inconstitucionalidad.